Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos de una manera muy fácil y rápido cómo verificar la potencia de carga en nuestro Android. Potencia, velocidad de carga. Para esto vamos a instalar la siguiente aplicación, esta que están viendo en pantalla. Entraremos a nuestra aplicación y lo primero que nos va a aparecer es lo siguiente. En este momento tengo cargado mi cargador de 33W. Aquí lo que nos va a aparecer es la potencia de carga, lo máximo y lo mínimo. Si nos iremos a la parte de abajo, en la segunda opción, tenemos que si nos vamos hacia abajo, acá, información de la batería, tenemos que el voltaje de la batería en este momento nos aparece en pantalla. 4165. La potencia actual no nos la muestra, porque mi celular no está configurado. Sin embargo, a ustedes sí les debe aparecer la potencia actual que está recibiendo su celular en este momento o al momento de que carguen su teléfono. Lo recomendable es que para esto utilicen el cargador original del dispositivo. Aquí más abajo podemos ver otras opciones del uso de la batería, como cuánto gasta en pantalla encendida, en pantalla apagada, cuándo está despierto, en sueño profundo, esto dependiendo de la configuración de nuestro teléfono. Y listo amigos, así de fácil es, si les gustó este video les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!